Según analistas económicos, si Honduras no firma un acuerdo con el FMI, debe tomar ciertas medidas internas para reducir el gasto público. Es evidente que con el nivel de déficit que tiene el país en este momento, es insostenible la situación económica del mismo. Y no se puede estar siempre vendiendo bonos soberanos, ni se pueden estar emitiendo otro tipo de títulos valores, tanto para negociarlos en la banca doméstica como en la banca internacional o ante otros órganos internacionales financieros. Por lo consiguiente, creo yo que si no se hiciera esa firma y no se pudiera oxigenar la economía, el país tendría que tomar esa primera medida. Además, señalan que son muy pocas las alternativas que tiene el gobierno para recuperarse económicamente. En primer lugar, yo creo que el país tendría que seguir intentando colocar bonos soberanos para fortalecer las reservas internacionales y para hacer frente al gasto corriente. Sin duda alguna, esa es una solución cara, porque va a tener que pagar niveles altos de interés, ya que el riesgo país hace que Honduras no sea tan bien calificado y no va a ser tan fácil colocarlo. Hace unos días, la misión del FMI visitó a Honduras y recomendó lo de siempre, reducir el déficit fiscal y aumentar el crecimiento económico, el cual esperan sea de un 3%, pero de continuar el ritmo actual, dichos logros no podrán ser alcanzados y corre en riesgo el país de no poder firmar ningún acuerdo con el FMI, hasta una nueva supervisión de sugerencias. Desde Notifides, les invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Amílcar Sánchez, les informó Ingrid Almendares.